Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal CryptoNory En el video de hoy quiero compartirles un par de pares para hacer farming dentro de Terra Ecosystem que están muy buenos y los invito a que los revisen Hay una serie de oportunidades que se vienen presentando dentro de Astroport, Loop Markets, Prince Protocol y Terraformer que la idea es revisarlos Hoy quiero mostrarles este par que me llamó poderosamente la atención que es Atom contra USD Están ofreciendo un 80.31% de APY o APY Y me causó mucha curiosidad que esto está recién puesto Incluyeron, lo voy a resaltar acá para que sea más fácil de evidenciar Dentro de Loop Markets Introdujeron estos tres pares nuevos Quiero que los analicemos Porque este Loop, WU Ethereum o Rapid Ethereum Está ofreciendo un 212.16% de APY Y ya tiene una inversión de 44 millones de dólares Y estos son realmente impresionantes Porque ya tener a Rapid Bitcoin contra USD Ofreciendo un 35% de APY Con 170 millones de dólares invertidos Es para prestar atención Al igual que Rapid Ethereum contra USD Este es un par que a mí me trae mucho Porque son dos de mis blockchains de tercera generación preferidos Atom contra Terra Está ofreciendo 80.31% Y tiene 220 millones de dólares invertidos ahí Entonces, este es el Loop Perdón, el Pool que quiero abrir Y las recompensas adicionales las recibimos en Loop Entonces, ahí es donde se pone interesante esto Y esto es lo que quería contarles Para que ustedes, pues, hagan sus propios análisis Revisen su propia información Y se den cuenta que tanto Secret como Atom Que son de la red de Cosmos Funcionan muy bien aquí Y están pagando un excelente APY de 56.24% aquí Recuerden que con parar el puntero del mouse encima de la I Obtenemos mucha más información acerca de este APY Aquí nos muestra que el total del APY es 56.24% Y que está dividido entre 34.169% de APR en rewards En fees de transacciones 10% de APY Entonces, esto nos da un total de 44.82% de APR O lo que es equivalente a un 56.24% de APY Siempre es importante que pongan el puntero ahí Para que ustedes estén claros De cómo va a ser la distribución de ese Por eso nos dice aquí Combined APY Para estar claros Aquí Luna X contra USD Nos ofrece un 67.3% Que también está bien interesante Luna Contra USD Entonces, para poder utilizar Atom y Secret Tenemos que utilizar Recuerden que tenemos que utilizar Akep Kipler La wallet de Kipler Y estar logueados Y tener pues obviamente balance ahí de Atom En este caso yo Quiero reclamar aquí un pequeño Recompensa que tengo Y luego si hago la operación Voy a pasar lo que tenga La mitad de un Atom Para hacer este par Solo para probar Pero antes de eso Tengo que entrar a mi Terra Station Y hacer un swap Es que estoy esperando un movimiento que hice en Prims Les comparto acá Que fue convertir Y Luna Luna a Y Luna Y justo cuando hice ese arbitraje El precio de Y Luna cayó Mira aquí lo podemos ver en esta gráfica Con el bot de Telegram Hice esta operación Y justo cayó acá Entonces quedé atrapado Mientras Se recompone El punto de salida es en 0.80 Tan pronto llegué a 0.80 Vendo los Y Luna Y los paso a Luna Y ya recupero Porque hice una inversión de 6.1 lunas Entonces tengo que esperar Hasta que esa operación se dé Y ahí ya puedo volver a retomar Con los nubes que tengo Para operar dentro de De las diferentes plataformas Y así tener más opciones Entonces Como les decía aquí en Loop Markets El par al que estoy interesado En entrar ahorita en este momento Es este Atom contra UST Entonces Nada Aquí dentro de Terra Voy a hacer un pequeño swap Del 0.5% Lo que tengo acá A UST Aquí me colocan Su Contraseña Y ahí de esa manera Ya tienen UST Ya se tiene UST Para hacer la operación El siguiente paso Recuerden que Estamos pasando Atom De Kepler A Terra Eso se tiene que hacer A través de un Bridge Y para eso Entramos a Bridge.terra.money Y aquí le vamos a decir Que vamos a pasar De Cosmos A Terra Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer aquí Es decirle que Aquí voy a conectar Voy a conectar a Cosmos Con la Kepler Extension Aquí aprobamos la conexión Y aquí hay que conectar Nuestra Keeper Wallet Le vamos a probar Y aquí Refrescamos Y la vamos a conectar Y la vamos a conectar A la Terra Entonces aquí Debería Mostrarnos El balance Que tiene Cosmos Que es 0.46 No es mucho Pero la idea Es hacer el ejercicio Práctico Para que ustedes Lo vean Aquí las cantidades Después ustedes Allá en sus Casas Lo harán Con más Cantidades De acuerdo A sus posibilidades Y de esta manera Entonces Ya voy a hacer Entonces aquí Paso a buscar A Atom Como lo vemos aquí Le doy clic Busco Atom Le digo que Tome el máximo Y Aquí tengo que pegarle La dirección de Terra A la cual quiero enviar eso Entonces entro aquí A mi Loop Markets Copio Copio La dirección De mi Terra Vuelvo aquí Al Terra Bridge Y lo pego Y le doy clic En Nest Confirmar Ustedes le pueden poner Aquí El Slip Page Que quieran O el Set Y la velocidad Si Yo siempre Le coloco El Load Porque es muy rápido Entonces Realmente no hay que Pagar de más Por un servicio Que es rápido Aquí esperamos Unos segundos Y Quedo confirmada La operación Vemos que no lo ha hecho No nos da ningún error Ah ya creo Ya creo saber Que es Estoy utilizando Todo el Atom Y se queda Sin Sin fin Para Para pagar La La transacción Si no responde Aquí Es por eso Entonces Tengo que darle Voy a darle Aquí 0.45 Y retomo La operación Confirmo Apruebo Apruebo Recuerde que siempre Hay que dejar Algo de Fee De Atom O UST Dependiendo En la Blockchain En la que Para que Se pueda pagar El Fee De la operación El hecho Que sean Muy bajos Miren Aquí Ya quedó Completo Entonces Ya podemos Entrar Aquí A Loop Markets Y Armar El Pool Entonces El Pool Lo voy a armar De Atom Contra UST Le doy Clic Ahí En Pool Y Aquí Selecciono Atom Contra UST Entonces Aquí Le digo Que utilice El máximo Probeo La liquidez Aquí En mi Terra Station Mobile Me pide Confirmar Pongo Mi huella Espero De 7 A 8 Segundos Que es Más o menos El promedio De lo que Se está tardando Una operación Y Luego Queda Confirmada La operación Entonces Ya una vez Que Armel Liquidity Pool Recuerden Que tengo Que entrar Aquí A Farnear Entonces Vuelvo A buscar El par Exacto Que es Atom Contra UST Aquí Ya Vemos Que está La liquidez Y Entro En Far Y Aquí Le digo Que Coloque El máximo Y De esta manera Estamos Haciendo Farming Con este Magnífico Par Que es Atom Contra UST Tan pronto Libere Lo que Tengo En Terra Quiero Hacer Otro Par Que me Llama Poderosamente La atención Que es El de Secret Contra UST Entonces Aquí En Terra Terra Station Mobile Apruebo Pongo La huella Lo encolo En el Broadcasting Transaction Y De esta manera Ya estamos Aprobando La transacción Listo Ya en mi Porfolio Si entro Acá Ya va a Estar En el Par Ese Par Haciendo Farming Entonces Loot Markets Está en este Momento Ofreciendo Unos Excelentes Pools Que podemos Aprovechar Para Sacarle El máximo Provecho Y el máximo APY A esto Aquí Vemos Entonces Por categorías Esto es Holdings Esto es Far Si Esto es Los Liquidity Pools Tokens Que tenemos Y lo que Tenemos En Stake Si Aquí Podemos Ver Lo que Está En Far Entonces Ya quedó Aquí Un par De Atom Miren 80% 80.19% De APY Un total De 27 Dólares Que si Yo sé Que es Poquito Pero La idea Es que Quería Hacer El Video Ya Y No Pude Esperar A que Estuvieran Los Lunas Disponibles Para Hacerlo Con Algo Más Pero Recuerden Que Eso No Lo Importante Aquí Lo Eso Es Lo Bonito Del DeFi Y Lo Hermoso De Tener La Posibilidad De Armar Pares Desde 5 Dólares En Adelante Entonces Aquí No Hay Escusa Para Que Nadie Se Envolucre En El Mundo Cripto Y Vea Cómo Puede Poner A Producir 5 O 10 Dólares Con Un APY De Estos Miren Eso Es lo Interesante Y Eso Es lo Que Hay Que Mostrar Aquí Para Que Todo El Mundo Entienda Que Hay Cabida Para Todos O O Se Necesita Hacer Obtener Enormes Cantidades De Dinero Para Poder Aprovechar Estas Magníficas Oportunidades Que Nos Da Los Mercados Les Admirarlo Muy Rápidamente Es Secret Contra UST Miren 56% No Alcanzo A Hacerlo A Hacerlo En Este Video Pero Se Los De Guay Para Que Lo Realicen Son Dos Excelentes Blockchains De Tercera Generación Recuerden Que Ustedes Aquí Deben Dentro De Su Key Wallet Aprovisionarse Y Tener Aquí Su Secret Yo En Este Momento No Tengo Nada Por Eso No Lo Puedo Hacer Acá Pero Lo Poquito Que Tengo En Stake Ya Ha Generado Esto De Secret Miren Sieve Porque Es Importante Empezar Aquí Lo Importante No Es Empezar Con Miles De Dólares Empieza A Operar Con 10 15 20 Dólares Va Aprendiendo La Mecánica Va Sabiendo Cómo Se Interactúa Entre Blockchains Con Las Billeteras Cómo Se Hace El Steak Cómo Se Arma Un Liquidity Pool Y Cuando Tengan Los Cientos O Miles De Dólares Van A Poder Hacer Ya Esto Con Suficiente Conocimiento De Causa Para Poder Moverse De Un Lado A Otro Aquí Dentro De Astroport También Hay Otra Opción Bastante Interesante Que La Podemos Ver Es Astro Contra UST Astro Es Un Token Nativo Dentro De La Terra Station Que Está Teniendo Un Excelente Desempeño En Este Momento Y Pues Tiene Un APR De 49.68 Con 84 Millones De Liquidez Si Siempre Traten De Ver El Tema De La Liquidez Porque Eso Les Da Mucha Información Mire Este Es Un Tip Que A Mi Me Ha Funcionado Muy Bien Y Me Ha Permitido Ir Haciendo Mejores Selecciones De Pares Siempre Donde Este La Mayor Liquidez Es Un Par Que Nos Va A Permitir Sacarle Un Mayor Provecho A Nuestra Operación Si Entonces Si Entramos Acá En El Total De La Liquidez Que Se Le Ha Puesto A Separ Y Vemos Como Anchor Contra Luna Y Luna Contra UST Son Los Más Grandes Aquí Se Me Bloqueó La Imagen Antes De Hacer El Snapshot Vemos Que Mirror Contra UST También Tiene Muy Buena Liquidez 36 Millones Pero Este Es El Que A Mi Me Llamó La Atención Porque Está Subiendo Bastante Astro Se Está Comportando Muy Bien Y Ya Tiene 84 Millones Entonces Ese Es El Que Quiero Aquí Gracias A Que Reclame Algunos Astros Dentro De Astro Port Y Quiero Ponerlos Ahí A Trabajar Tengo 14 Minds Y En Astro Uno No Importa Voy A Armarlo Con S Solo Para Efectos Didácticos Entran Ustedes Aquí En Banners Colocan El Máximo De Astro Y Lo Emparejan Contra UST Afortunadamente Tengo Ahí Algo De UST Y Ya Puedo Hacer La Liquidez Confirmo Aquí En Terra Station Mobile Me Va A Pedir La Confirmación Recuerden Que Aquí Lo Que Ven En Esta Pantalla Flotante Es Mi Celular Lo Pongo Ahí Para Que Sea Más Fácil De Entender Que En Su Celular Gracias A La Forma En Que Yo Opero No Recuerden Que Esta Es La Forma Más Segura De Hacerlo Por Eso Lo Hago Así También Lo Pueden Hacer Con El Add On Que Se Le Porque Me Da La Tranquilidad De Saber Que Está Haciendo Avalado Con Mi Lectura Biométrica De Mi Pulgar Entonces Eso Le Da Un No El O Una Capa De Seguridad Extra Entonces Volvemos Aquí A Astro Y Luego Le Do Ya Quedó El Stake Ya Quedó El Stake Aquí En Manage Yo Puedo Ver El Total Del Stake Y Ya Quedó Aquí También Podríamos Hacer Stake De Solo Astro Si Como Quedan Algo De Excedente Lo Voy A Poner Ahí Vuelvo Aquí A Mi Terra Station Mobile Confirmo Y Se Encola La Transacción Y Ya Con Eso Queda Queda Aprobada Dentro De Que Estoy Viendo Oportunidades Con Yeluna Y Peluna Yeluna Está Subiendo Bastante Bien Miren Se Está Comportando Muy Bien Tiene Una Tendencia Alcista Bastante Clara Esta Es Una Temporalidad De Una Hora En Cuatro Hora Se Puede Ver También Que Es Consistente Si Yo Lo Compré Aquí Se Bajó De Precio Y Me Quedé Perdón Lo Compré Por Aquí Y Se Bajó De Precio Acá Y Estoy Esperando Que Retome Los 80 Y 80 Y Algo 87 Dólares Fue Acá Aquí Fue Donde Lo Lo Compré Se Cayó De Precio En Cuestión De Horas Y Ya Está Retomando Pero Se Está Comportando Muy Bien Este Token Nativo De La Plataforma Prince Que Y Esta La Conversión Que Necesito Hacer Yo Tengo 7.654 Y Lunas Y Necesito Convertirlos A Lunas Pero No Lo Puedo Hacer Hasta Que No Este Con 6.2 Que Fue El Total De Lunas Que Invertir Para La Operación Si Lo 6.8 Dólares Que Es El Punto En Que Puedo Salir Aquí Con 6.2 Para Volver A Hacer Otro Ciclo Cuando Pueda Hacer Esa Operación Voy A Hacer Un Video Para Explicarles Cómo Las Alertas Del Bot Del Arby De Bot Dentro De Telegram Que Les Compartí En Otro Video Funcionan Hay Que Estén Pendientes De Los Terra Drops Ahí Van Reclamando Poco A Poco Yo Antes De Empezar El Video Había Reclamado A Los Astro Port Y Algunos De Loop Markets Entonces Nada No Desperdicien Todas Las Oportunidades Que Este Blockchain De Tercera Generación Magnífica Nos Está Dando Aquí Vemos Que Dentro De El Ecosistema Sigan Dando Air Drops Aquí Tengo Por Cuenta PCI Que Se Pueden Aprovechar Dentro De Loop Markets Hago Esto Y Con Esto Cierro Estos PCI Se Pueden Utilizar Muy Bien Aquí Dentro De Loop Markets Hay Un Par Que Vi PCI Contra UST A Veces Para Buscar Fácil Colocan El Puntero Del Mouse En Cualquier Parte De La Pantalla Le Dan Control F Y Presiona Las Teclas PSI No Está Al Par Entonces Debe Estar Aquí En Astro Port Si Si Mírelo Acá Está PCI Contra UST Entonces Le doy Click En Manage Le Digo Que Utilice El Total De Ese PCI Y Ya Lo Empareja Con UST Adicional La Liquidez Confirmo Aquí En Terra Station Mobile Hago Hago La Autorización Y Ya Tengo Otra Pequeña Pool Recuerden Que Esto Es Como Sembrar Hay Que El Campesino Se Caracteriza Por Tener Paciencia El Inversor Igual Nosotros Tenemos Que Mantener Paciencia Y Mientras Más Sembremos Más Va Llegar Un Tiempo De Cosecha Entonces No Se Desesperen Las Situaciones Tardo Temprano Tienen Que Cambiar Nada Es Permanente En El Bucle Del Universo Entonces Aquí En La Medina Que Ustedes Van Reclamando Recompensas Emparejen Las Y Póngalas Dentro De Algún Pool Que Un 82.82% De APR No Es Nada Despreciable A Diferencia De Tenerlo Quieto En Una Wallet Entonces De Esa Manera Es Como Yo Veo Las Cosas Y Se Las Comparto Para Que Si Ustedes Después De Revisarlas Están De Acuerdo Pues Tomen Sus Decisiones A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos